Es domingo a la mañana, vim temprano, y él está de rodillas para orar. Pidiendo a Dios, una vez más, que su vida él venga a usar. Y a pesar de sus sueños, lucha por el afligido. A pesar de los dolores, lleva alivio en lo oprimido. Cuando ve a alguien que llora, tiene consuelo para dar. Él es obrero del Señor, que aprendió a amar. Cuando llega a la iglesia, siempre listo para servir. Cuando alguien está triste, se detiene para huir. Y el blanco de su ropa, hasta consigue transmitir. Y la paz que él tiene, hace yo ser feliz. Obrero de Dios, escogido del Señor. Mensajero de la fe, alivio y amor. Fue Dios quien te ungió, y puso en tu corazón, el deseo de llevar la salvación. Y a pesar de sus sueños, lucha por el afligido. A pesar de los dolores, lleva alivio en lo oprimido. Cuando ve a alguien que llora, tiene consuelo para dar. En el obrero del Señor, que aprendió a amar. Cuando llega a la iglesia, siempre listo para servir. Cuando alguien es tan triste, se detiene para huir. Y el blanco de su ropa, hasta consigue transmitir. Y la paz que él tiene, hace yo ser feliz. Obrero de Dios, escogido del Señor. Mensajero de la fe, alivio y amor. Fue Dios quien te ungió, y puso en tu corazón, el deseo de llevar la salvación. Obrero de Dios, escogido del Señor. Obrero de Dios, escogido del Señor. Mensajero de la fe, alivio y amor. Fue Dios quien te ungió, y puso en tu corazón, el deseo de llevar la salvación. La salvación. La salvación.